Un ponchón de llanta provocó que el conductor de un vehículo propiedad de la empresa distribuidora Coca-Cola, ubicada en Huicalpa, perdiera el control, volcándose el automotor, resultando con golpes Emilio Ariel Castilla y William Martínez. El accidente se produjo en el kilómetro 143 sobre la carretera Huicalpa-El Rama. No tenemos información, pero sí los muchachos iban bastante golpeados. Principalmente el conductor, que es Emilio Castilla, se quejaba mucho de la columna y el otro muchacho del hombro, pero no se podía levantar, lo sacamos y no quisimos moverlo hasta que viniera la ambulancia. ¿Qué se conoce del accidente? ¿Cómo fue? Fue un explotón de llantas, él quiso buscar cómo no chocar con, impactar con nada, pero al final impactó con la canaleta y se dio vuelta la buceta. ¿Solo dos viajaban? ¿Solo dos viajaban? ¿Hacia dónde se dirigían los amigos? Se dirigían hacia Huicalpa, a hacer la ruta. ¿Dónde venían ellos? ¿De la fiesta? No, venían de la bodega, aquí nomás, que estamos ahí por Santa Clara. Los lesionados fueron trasladados por miembros de la Cruz Roja a la emergencia de la clínica previsional Asunción de Huicalpa. Una vivienda quedó reducida a cenizas al producirse un incendio en circunstancias aún no esclarecidas en la comunidad de San Diego, jurisdicción de Huicalpa. La verdad, le quemaron la casa a mi mamá, lo que es la casa, lo que es ropa, lo que es todo lo insere, ¿verdad? Entonces, todo eso se echamosco, como uno dice, ¿verdad? Entonces, y gracias a Dios, la vivencetísima, que sin embargo no estaba ella, porque si hubiera estado, también se hubiera muerto. Giovanni Antonio Bermúdez, hijo de la señora Nora Bermúdez Centeno, quien quedó en la interperie, pidió a las autoridades policiales una investigación que permite establecer las causas, pues sospechan que el incendio fue provocado. Porque hay unas personas ahí que no se llevan bien con mi mamá, pero pienso yo que ahorita, que ya la policía llegó y todo, entonces lo que estamos esperando son las investigaciones, el documento de la policía, para después a ver qué se va a hacer, porque como uno dice, no quiero quedarme con esto. En Chontales, María Auxiliadora, Aragón Bermúdez, Acción 10. Un cabezal con todo y su rastra, cargada de productos varios, se volcó en el empalme de Yalahuina, dejando cuantiosos daños en el vehículo, tanto como en rótulos de dirección a los departamentos. El conductor, solo identificado como Walter y nacionalidad hondureña, salió ileso, pero fue detenido, ya que andaba en supuesto estado de ebriedad. Dice que después se tiró, se tiró contra la vía, no se acordó de que estaba el empalme aquí. Hay veces se pone gente a esperar el bus, ¿no? Hay veces se pone aquí a esperar buses, a esperar rayos, gracias a Dios que no había nadie aquí. Agentes de la Especialidad de Tránsito de Somoto se presentaron al lugar del suceso para investigar las causas de este accidente. Según habitantes cercanos del empalme de Yalahuina, indicaron que ver estos incidentes es común, ya que los conductores que no conocen la vía manejan a exceso de velocidad. En el departamento de Madrid, Javier Díl Rivera Cornejo, Acción 10.